Hola, buenas. La herramienta digital básica que vamos a ver hoy es una opción que tiene Google Sheets que a lo mejor no conoces. Cuando tenemos una tabla muy larga, puede ser que según vayamos bajando perdamos de vista esa primera línea, que a veces es necesario tenerla en cuenta a la hora de rellenar las diferentes celdas. ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema? Pues iremos a la línea que necesitamos, digámoslo así, que se quede fija. Pincharemos en ver más acciones y ahí veremos que nos aparece inmovilizar hasta la fila 1. Pinchamos ahí y ahora ¿qué pasa? Que si voy bajando no pierdo de vista la primera línea. Podemos hacer lo mismo con las columnas. Pinchamos encima, ver más acciones de la columna y ahí veremos que podemos inmovilizar de manera que también si quisiéramos seguir, nunca íbamos a perder de vista la columna C. Yo creo que esto nos podrá resultar de mucha utilidad tanto a nosotros como a nuestros alumnos. ¡Muchas gracias!